Dos imbéciles, uno llamado Pablo Zanahoria Rago y un tontito que se llama Schultz, me parece, Schultz, ¿no? Dos imbéciles que conducen un programa donde les encanta, les encanta, son militantes de la droga. Acá tenés mi brazo, sacame sangre y si me encontrás un mililitro de droga, yo no la bajo nunca más en ningún medio. Pero no hables más de que yo soy militante de la droga, pelotudo.